¡Aleluya! ¡Ayuda, mamá! ¡Ya damos tres! ¡Qué baú eso! ¡Ayuda, no sé! ¡Ayuda, no sé! ¡Ayuda! Ninguno se salva, ninguno se salva, si no es por Cristo. Ninguno se salva, ninguno se salva, si no es por Cristo. Ninguno se salva, ninguno se salva, si no es por Cristo. Ninguno se salva, ninguno se salva, si no es por Cristo. Ninguno se salva, si no es por Cristo. En el cielo, en el cielo, se creerá La mujer, si no, se arrepiente En el cielo, en el cielo, se creerá La mujer, si no, se arrepiente En el cielo, se estará en un día y en un mido Gozar de las bodas de tu terreno En el cielo, en el cielo, en el cielo, se arrepiente En el cielo, en el cielo, se arrepiente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!